Yeah, yeah, yeah ¿Por qué evitaré una vida? Me pueden repitarlo ¿Por qué frenalo? Se va en directo contra el malo ¿Por qué pensados son los casos sin que son los calos? ¿Por qué no facelo? Este coche de lo malo Como si fuese un regalo, el que robélo Me trajo diente, ¿por qué ganar contra el corriente? ¿Por qué llegaron a fondo? ¿Quedaron ser un amor fácil? ¿Por qué pensados? Es alegre de la vida Una bella de parte de la velocidad Para matar el mar del fondo de las profundidades Nesa carrera, matas en cultura La matureza, fallos a jugar contra la cura Realmente, siempre verde Tango lo que contras matas, alturas o malgras Alturas ¿Por qué no facas frida? 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 ¿Por qué?, ¿por qué no facas frida? ¿Por qué no será en peligro? ¿Y por qué no facas frío? No tengo ellos nada ¿Como salto? Voando cara ¿Por qué no me hago el pincel? ¿Por qué no dressescm? No me he quitado, no me he quitado Es que ha nacido en mi afronta Comportamientos que no saben más que todos Tienes vecinos, son sus vidas Voy a evitar o inevitable, podendo evitá-lo Só confiado, estamos completados Oh, maldás ¡Alto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!